Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de octubre de 2020 y esto es La Contra Crónica. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció el jueves pasado la próxima desaparición de las libretas de abastecimiento, que es como se conoce en Cuba la libreta de racionamiento de toda la vida, algo por lo demás con lo que los cubanos están bastante habituados a convivir. Llevan con ellas, con estas libretas de abastecimiento, pues casi 60 años, 58 exactamente, aparecieron en el año 1962, casi nada, vamos, no ha llovido nada desde 1962 en Cuba bastante porque en Cuba llueve muchísimo. El fin de la libreta de abastecimiento coincide con la unificación cambiaria, lo que supone también el adiós al peso convertible, creado hace un cuarto de siglo, algo más, en 1994, durante el periodo especial. La doble reforma llega en un momento especialmente delicado para la economía cubana, muy afectada por la pandemia de COVID-19, que ha dejado a la isla sin turistas y eso significa que la ha dejado sin dólares, apenas. Y esto ha repercutido directamente en el desabastecimiento general de todo tipo de productos, incluidos por supuesto los productos de primera necesidad, que hoy por hoy, y estamos en octubre de 2021, pues solo pueden ser adquiridos mediante divisa fuerte, mediante dólares o mediante euros. Mediante los dólares pueden comprarlos en tiendas habilitadas al efecto que acaba de crear el gobierno. Estas tiendas por supuesto se encuentran muy bien surtidas de todo tipo de bienes. El régimen necesita divisas con urgencia, con gran urgencia, porque el subsidio venezolano, hace tiempo que se esfumó, y el país, que es lo más parecido a un solar completamente improductivo, necesita importarlo prácticamente todo. En Cuba se producen muy pocas cosas. La reforma económica lleva por Lillaga, por lo tanto, en un momento de máxima necesidad y cuando no queda otro remedio que hacerla, porque el gobierno no puede ya ni siquiera suministrar los insumos básicos a la población. Una de las sorpresas que se encuentran los turistas extranjeros, españoles o canadienses o alemanes o de donde sean cuando llegan a Cuba, piensan que en Cuba se paga con peso cubano y se encuentran que efectivamente es así, pero que hay dos pesos cubanos. Por un lado está el peso cubano corriente y moliente, llamado así peso cubano corriente o peso cubano sin más, y el otro es el peso cubano convertible. El primero de ellos, el peso cubano corriente es el que utiliza la mayor parte de la población de los cubanos de a pie para las pocas cosas que se pueden comprar con él, que la verdad es que cuando digo que son pocas es que son poquísimas. Básicamente alimentos con los precios fijados por el Estado previamente, más que dinero son simples vales. Esto de los pesos cubanos siguen teniendo el nombre de dinero, pero no son propiamente dinero porque realmente se puede intercambiar por muy poquitos productos. Estos vales, estos pesos cubanos corrientes sirven básicamente para las tiendas de abastecimiento del Estado, las que sirven, pues la comida disponible, que no siempre es mucha y por supuesto nunca es muy variada. Pero claro, no toda la comida, ¿eh? No es que uno pueda vivir solo con los pesos corrientes. Por poder se puede llegar a vivir, pero claro, unos niveles de necesidad extrema. Todo cubano que se imprecie tiene que resolver. Tiene que resolver para hacerse con pesos convertibles en el mercado o mediante familiares que tengan Florida o donde sea que le envíen dólares y que a su vez, pues los convierta luego en pesos convertibles, que es la única moneda que aceptan de manera general dentro de la isla de Cuba. También aceptan por supuesto dólares, euros, libras esterlinas, llenes japoneses y cualquier tipo de divisa internacional que tenga la suficiente fuerza. Pero vamos, lo que es el peso corriente, pues es algo, una especie de esclavitud a la que el régimen les ha sometido desde hace muchísimos años, desde hace 60 años y que no pueden escaparse de ella porque es de curso forzoso y es en la que el Estado cubano pues paga sus pensiones, paga sus empleados, etc. Es en cierta medida la moneda oficial del país y ya digo, no vale demasiado. El peso corriente, eso sí, es el que se utiliza para redimir los productos que están en la libreta de abastecimiento. Esta libreta que lleva casi 60 años en vigor, es curioso porque cuando se habla normalmente de libretas de racionamiento, en España hubo una después de la guerra, también la hubo en otros países de Europa, siempre se asocian las libretas de racionamiento a guerras o a conflictos muy graves, qué sé yo, catástrofes naturales y cosas por el estilo y su duración es limitada en el tiempo, unos pocos años, como es el peor de los casos. Pero claro, nadie se imagina estar 60 años o casi 60 años con una libreta de racionamiento. La mayor parte de los cubanos hoy vivos no recuerdan Cuba sin la libreta de racionamiento. Pensad que alguien que tuviese 20 años en el año 1962, en marzo del 62, que es cuando entró en vigor esta cuando Fidel Castro se sacó de la manga esto de la libreta de abastecimiento, pues hoy es un hombre de una mujer de casi 80 años, es decir, de 78 exactamente. Y ni en Cuba ni en ninguna otra parte del mundo, pues hay mucha población mayor de 80 años. Así que la mayor parte de los cubanos, si yo fuese cubano, por ejemplo, pues nunca hubiese conocido otra cosa más que estas libretas de abastecimiento y ese peso corriente que realmente tiene muy poco valor. Y sirve solo para que el Estado, bueno, pues pueda distribuir una serie de productos alimenticios entre la población a precios fijos. No siempre son los mismos y en todos los casos no siempre son los mismos. Suelen ser pocos los básicos y no los básicos y ya sabéis de la dieta habitual cubana y suelen ser productos de producción nacional. Arroz, azúcar, café, aceite, frijoles, etcétera. Lo poco que produce Cuba, algunas, algunos de esos productos incluso son importados porque no han podido producirlos dentro de casa. Y bien, es lo básico para no morirse de inanición, para directamente pues ya no fenecer de hambre por alguna calle de La Habana o de Santiago de Cuba. Los cubanos además lo tienen difícil, lo de abrirse camino por sí mismos porque hay un régimen que les imposibilita, por ejemplo, abrir una empresa y ponerse por su cuenta. Les imposibilita también emigrar libremente. Y digan, bueno, pues esto no nos gusta o no nos soluciona, como pasa en otros países, pues me voy del país y nadie me impide al menos salir. Otra cosa ya es que te impidan entrar, como le sucede, por ejemplo, a los centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. En el caso de Cuba, como ha sucedido con todos los países socialistas, desde que los inventaron hace 100 años, el problema no es entrar en otro sitio, sino salir del paraíso, del paraíso que sus mayores crearon, en el caso de los cubanos, crearon en el año 1959-60. Bien, todo lo demás, aparte de estas cosillas básicas, el arroz, los frijoles y demás, todo lo demás hay que adquirirlo en pesos convertibles. Y ahí el precio, evidentemente, ya es un precio libre. El peso convertible es un invento relativamente reciente, no data de los años 60, sino de los años 90. Empezó a circular en el año 1994 y se le llama convertible por razones obvias, lo demuestra la misma palabra, y es porque es un peso convertible con el dólar. Convertible a razón de 1.1. Un peso convertible es equivalente a un dólar americano. El dólar no se puede, en principio, emplear oficialmente. En el pasado sí se pudo, luego lo prohibieron, luego lo han vuelto a permitir, pero bueno, el hecho es que la isla de Cuba está llena de dólares por todos los lados, pero en principio no se puede emplear oficialmente para pagos. Hay que cambiarlo previamente en pesos convertibles, con el cambio que ya se ha fijado previamente, este de 1.1. El cambio es un invento para que el gobierno se beneficie, como no podía ser de otra manera. Cuando uno llega a Cuba, pongamos por caso con 100 dólares, tiene que cambiarlos obligatoriamente y esos 100 dólares, de esos 100 dólares, el gobierno se lleva una comisión del 10%, es decir, 10 dólares van directos al Estado cubano. Esa fue, en definitiva, la razón por la que inventaron el dólar convertible hace 25 años, no por ninguna otra. Hace 26, concretamente, querían su parte de los dólares que empezaron a llegar ya en los años 90, en pleno periodo especial, con los primeros turistas. Es en aquel momento cuando el régimen cubano apuesta firmemente por el turismo, especialmente el turismo de sol y playa, en Varadero y lugares así, también el turismo cultural en La Habana, porque vieron que los turistas que llegaban, no tanto de Estados Unidos, sino de Europa, de Canadá, pues traían dólares muy jugosos y el Estado veía que era una manera directa de quedarse con ellos, o una parte de ellos al menos. Así que qué mejor manera que obligar a cambiar a todo el que entre con dólares en el país, obligar a cambiarlos por una moneda local. No es algo nuevo, no era algo nuevo en aquel momento. Cuba ha innovado en pocas cosas, en casi todas, en el tema del socialismo, quiero decir, en casi todo ha copiado a otras iniciativas que tuvieron éxito, éxito perverso, pero éxito en el pasado, especialmente en Europa, en Europa Oriental. Este de obligar a cambiar dinero, pues esto lo empleaban los alemanes orientales también, la RDA lo obligaba a todo el que entraba, por ejemplo, en Berlín Este a cambiar 25 marcos, 25 marcos del oeste, y había que cambiarlos a razón 1-1 también por 25 marcos orientales. La RDA tenía un marco propio, que corría en paralelo al marco alemán, al DM, al marco del oeste. Por supuesto, el valor del marco del oeste era mucho mayor que el marco del este, pero aún así obligaban a cambiar esos 25 marcos, que era evidentemente una manera de capturar divisas como fuese. Los marcos orientales valían muy poquito. Pues en este caso es básicamente lo mismo. Vamos, que es un viejo truco de los regímenes socialistas para hacerse con divisas del odiado capitalismo. Esto se ha visto a lo largo de los últimos 100 años bastantes veces. Por un lado, espotrican del capitalismo y dicen que lo han superado, etcétera, pero luego necesitan tener países capitalistas en sus cercanías, o por lo menos que los obreros de los países capitalistas visiten sus regímenes de los trabajadores para poder seguir subsistiendo, porque necesitan esa moneda fuerte. Bien, esto de tener dos monedas, que conviven la una con la otra, había creado muchas disfunciones. Está creando desde el principio, creaba disfunciones. ¿Por qué? Porque existiendo dos monedas, las dos con el mismo nombre, imaginémonos por un momento, no lo sé, en España propiamente, que tuviésemos un euro convertible y un euro que fuese solo para uso dentro de España, una especie de vales para comprar en muy pocas tiendas y una serie de una gama de productos muy limitada, y que por supuesto no nos los aceptasen prácticamente nadie. Imaginemos que hay dos monedas de euro, dos billetes de euro distinto, que tenemos por un lado 20 euros reales auténticos, con los que podemos ir a Alemania o a Suecia o a Estados Unidos y cambiarlos, y otros que nada más nos sirven aquí, para comprar en muy pocos sitios. Pues esa era la situación en Cuba, es la situación en Cuba, porque todavía no ha desaparecido, entre el peso convertible y el peso corriente. Porque nadie quiere pesos corrientes, más que los que están obligados a aceptarlos porque no les queda otra. Así que el hecho es que teníamos dos economías que corrían una economía de pura miseria, de pura subsistencia, y otra que era la que podían permitírselos que tenían acceso a esos pesos convertibles. Pero para tener acceso a ellos necesitaban dólares previamente, porque había que convertirlos contra algo. Es decir, que ningún cubano en su sano juicio ya te va a aceptar un pago en pesos corrientes, por una razón fácil de entender, porque no cumple una de las funciones del dinero, que es liberar deudas. Es decir, no sirve para adquirir nada, por lo que no es una moneda propiamente dicha. Como os decía antes, es más un vale o una cosa así. La única moneda propiamente dicha de Cuba es el peso convertible, que no es, como os comentaba, fácil de obtener porque implica poseer dólares interesantes. Y eso no es algo que vayan repartiendo por las calles de las ciudades cubanas. Eso solo se pueden conseguir mediante familiares directamente. No tiene que ser yo, un hermano, un primo, unos amigos en Miami o donde sea, o en Texas, y le envía dólares. Simplemente pues una manera directa de que entren remesas, vamos, de que entre moneda fuerte en la isla. Otra manera era a través de los turistas. Hay miles de cubanos que trabajan en el sector turístico, en los hoteles, en las playas y demás. Y bueno, pues tenían acceso y contacto, sobre todo con estos turistas que venían con dólares. Bien, en este caso, pues, bueno, con dólares o con euros, es decir, con moneda fuerte o con dólares canadienses. También se podía acceder a los dólares convertibles. Los productores locales de frutas o de verduras, de alimentos en general, pues no quieren, por ejemplo, producir para el Estado, que les paga en pesos corrientes, que luego, pues esos mismos productores ven que no les sirven para nada, pues para comprar muy poquitas cosas. A fin de cuentas, cuando emitimos una factura y nos pagan, la emitimos en una moneda concreta y la emitimos en una moneda que nos permita realizar otros pagos con ella. Nadie va a emitir una factura en una moneda que no vale nada, pues en este caso les obligan a emitir la factura en esa moneda. Bien, el resultado es que un Cuba, que es un país tropical, auténticamente bendecido por la naturaleza, muy bien regado, con temperaturas extraordinariamente templadas y muy fértil, pues un país así necesita importar la mayor parte de los alimentos que consume. Entre el 65 y el 70%, dependiendo del año, de los alimentos que se consumen dentro de la isla de Cuba provienen del exterior. Esta es la razón, en definitiva, por la que llevan años barajando eliminar el peso corriente y quedarse solo con el peso convertible, es decir, unificar, hacer lo que llaman allí la unificación monetaria, que vuelva a haber una sola moneda en Cuba. Valga mucho, valga poco, pero que solo haya una y con la que se pueda comprar de todo si es que se tienen suficientes unidades de esa moneda. El primero en anunciar esto de unificar las monedas fue Raúl Castro, allá por el año 2013, es decir, todavía vivía Fidel Castro, hace ya bastantes años, pues hace siete años, nada menos. Pero desde entonces nada se ha hecho, nada práctico se ha hecho, se ha repetido algunas veces, ha habido algunos globos onda por parte del gobierno, de vez en cuando reaparece esto de la unificación monetaria, pero vamos, en la práctica no se había hecho absolutamente nada. Cuba es uno de esos lugares del mundo en los que todo transcurre a cámara lenta. Las cosas van con una parsimonia que a veces es desesperante, especialmente en temas oficiales, el Estado cubano es muy secretista, muy opaco, y esto de la transparencia, la rendición de cuentas, pues es algo directamente impensable, y después, como tiene sus propios equilibrios internos, pues procuran no confundir a la población, la población se la tienen sometida sin más ni más, pero sí mantenerla siempre pendiente de a ver lo que va a suceder. Puede suceder o no puede suceder. Todo, por supuesto, adornado de toneladas de propaganda, de señalamientos, en el caso de que alguien, por ejemplo, pues haya convocada una manifestación y no vaya y no se le vean. Muchos, de hecho, se presentan en la manifestación exclusivamente para que los vecinos vean que han ido. En cuanto pueden escaparse, cuando ya se les ha visto, pues se van por una de las calles aledañas. Bien, pues no lo habían hecho hasta ahora porque no les había hecho falta al gobierno, que no a los cubanos. Han tenido que darse, pues, dos circunstancias muy adversas para que pongan en marcha la reforma. La primera es el fin del subsidio venezolano. Cuba lleva años enganchada a los petrodólares venezolanos. Esto no es ningún secreto. Lo sabe cualquier persona que conozca bien la economía cubana y también la economía venezolana. Lo hacen, además, de una manera muy clara. Bueno, han hecho de todas las maneras. No sé ni cuánto dinero, miles de millones de dólares, habrá inyectado Venezuela en los últimos 20 años en Cuba. El gobierno cubano pasó del subsidio soviético, el periodo especial y después el subsidio venezolano. Y una de las maneras ha sido regalarles petróleo, tal cual. Es decir, mandarles petroleros gratis et amore, sin pedir ni un dólar a cambio. Y luego lo que hacían el régimen cubano era una parte de ese petróleo se consumía en el interior de Cuba, una parte pequeña, y el resto lo exportaban. De ahí que aparecía Cuba, un país que no tiene ningún tipo de reservas petrolíferas ni industria petrolera, aparecía como exportador de petróleo. En las estadísticas internacionales se llamaba bastante la atención. ¿De dónde han sacado estos tipos el petróleo? ¿Lo están fabricando? No, no. Era petróleo venezolano revendido por el gobierno cubano. Evidentemente, Venezuela a estas alturas ya no da más de sí. Apenas produce petróleo para sí mismos, por lo que difícilmente puede regalárselo al gobierno cubano. Los ha ido recortando, conforme han ido pasando los años, estos subsidios hasta que ya son prácticamente inexistentes. Y esto supone para un gobierno que gestiona un país que es improductivo. El país es improductivo por culpa suya, por culpa del gobierno, obviamente, y de 60 años de experimentos. Pero probamos que son adictos a ese tipo de subsidios, a que alguien desde fuera les inyecte dinero. Luego, sin esta lluvia de dólares que les llegaba desde fuera, pues lo tienen bastante más complicado. A fin de cuentas, lo que les daban por el petróleo venezolano eran dólares de verdad, dólares contantes y sonantes. Esa es la primera razón. La segunda ha sido la pandemia de COVID, que ha creado un problema muy serio, un agujero, más que un problema en el turismo, que es una de las principales fuentes de Ibiza de Cuba. Este año, pocos europeos o canadienses se han dejado caer por La Habana o por Varadero, porque, bueno, por más razones múltiples. La primera es porque se interrumpieron los vuelos, se cerraron aeropuertos, etcétera. Y si se cerraron los vuelos que se llevan de Madrid a Londres, pues no se van a cerrar a Varadero. Pues evidentemente, pues sí, se quedó todo parado. La crisis del turismo en todo el mundo está siendo muy profunda y Cuba, como destino turístico, pues no es una excepción, todo lo contrario. Luego, además, cuando ya se levantaron los confinamientos, ha venido el problema de que hay crisis económica en Estados Unidos, en Europa también, que además hay miedo a viajar, sobre todo a viajar tan lejos. El resultado es que las playas cubanas, que andaban llenas de europeos y de norteamericanos, pues se han encontrado este año prácticamente vacías. Entre ambos, entre el fin del subsidio venezolano y los problemas derivados, los problemas turísticos derivados de la COVID-19, han dejado al gobierno cubano sin los recursos con los que se mantiene con vida. No es que necesite una cantidad gigantesca, pero sí lo suficiente para mantenerse con vida, pagar al ejército, mantener a los suyos bien financiados y poder seguir suministrando esos alimentos subsidiados a través de las libretas de abastecimiento. Así que necesita poner al país a trabajar y que entren divisas en la isla, que entren a través de otras vías, ya que no entran por los turistas y no entran a través del petróleo venezolano, pues que entren por otras vías, es decir, exportando, por ejemplo, exportando bienes. Pero los bienes, antes de exportarlos, tienes que producirlos. Cuba no es un país industrial, por lo tanto, lo único que puede exportar de manera competitiva son productos agrícolas. Es un país que, vale, no es industrial, pero sí es un país muy... si se pusiesen a ello, evidentemente, sí es un país muy fértil, que podría tener un sector agroexportador importante. De hecho, los dos principales productos que exportan, que son el azúcar y el tabaco, son dos productos obtenidos de la agricultura. El hecho es que, aparte de estas dos cosas, pues no, tiene la mayor parte de alimentos, como os decía, los tiene que importar. Claro, esto es fácil de decir. Vamos a convertirnos en un país exportador y difícil de hacer. En un país en el que el único agente económico de relevancia es el Estado. Y no por falta de ganas. Estoy seguro que en Cuba hay un montón de gente que quiere convertirse en empresarios, pero en la legislación el experimento socialista no se lo permite. El país exporta, ha ido a mirar los datos de 2018, exporta por valor de unos 1.100 millones de dólares al año. Bien, es por valor de unos 1.100 millones de dólares al año. Importa por valor de unos 6.000 millones de dólares al año. Bien, solo lo que... su primer socio importador es España, por cierto, no es ningún país americano. Bien, solo lo que importa, lo que exporta, los 1.100 millones de dólares que exporta, los necesita para pagar las importaciones que recibe de España todos los años. A partir de ellas, con el resto de países. Bien, lo que tenemos es unos 5.000 millones de déficit. Y eso los compensa con remesas, llegadas básicamente a Estados Unidos, con turismo y con el subsidio venezolano. Los dos últimos han desaparecido y las remesas no aumentan fácilmente. Porque, bueno, en fin, todo el que se tenía que ir de Cuba ya se ha ido. Cuba no sigue emitiendo esa cantidad de exiliados que emitía hace 30 o 40 o 50 años. Por no hablar de que las remesas tienen un problema cuando a la economía del lugar donde han emigrado tus compatriotas le va mal. Lo están sintiendo ahora mismo en Centroamérica. Los problemas económicos en Estados Unidos se sienten en los países que tienen muchos emigrantes. En Estados Unidos. Así que en este caso también o no van a aumentar y lo más probable es que disminuyan. Claro, para que produzcan algo exportable, más allá del tabaco y del azúcar, el ron, entre estos tres productos se hacen casi la mitad de las exportaciones cubanas. Tabaco, azúcar y ron. Bien, para eso necesitan primero deszombificar la economía y eliminar el peso corriente. O sea, moneda de monopoli con la que el gobierno mantiene la tripa de la población a medio llenar. Bueno, a veces incluso a llenar a un cuarto de su capacidad porque no llega ni a la mitad. Pero claro, esto tiene consecuencias a corto plazo. Esto será extremadamente doloroso en el corto plazo, desde luego. El peso convertible tendrá que abandonar la conversión, una posibilidad, y en este caso inflacionarse o mantenerse como está. Sí, sí, es decir, manteniéndose como una moneda fiable y por lo tanto escasa que cuesta conseguirla. Se abandona la conversión y se inflaciona porque, bien, lo decide así el gobierno cubano, pues en este caso se bolivarianizaría, es decir, se convertiría en algo parecido al bolívar. Es una posibilidad, por supuesto. El Estado tiene que pagar en esos pesos, tiene que pagar los salarios de los empleados públicos y las pensiones. Es decir, que bien, el gobierno ya no tendrá que regalar comida, pero habrá de pagar a quienes tienen cóbro, habrá de pagarles con dinero de verdad. Para llegar a cabo la reforma, lo óptimo sería que el gobierno disfrutase de una cómoda reserva de divisas. Sería lo óptimo de la que echar mano. Claro, carece de ella. Ha esperado demasiado tiempo a acabar con el sistema este perverso de las dos monedas y ahora se enfrenta a una o a una inflación galopante, que es una posibilidad como la de Venezuela, si decide ponerse a imprimir pesos como un loco o a que sectores enteros de la población cubana, como los jubilados o los empleados públicos, pues les sea completamente imposible acceder a los pesos convertibles. Algo de esto ya se está viendo, ¿eh? Algún anticipo nos está dando. La realidad, quiero decir, desde que el régimen decidiese este mismo año reconvertir 70 tiendas, hay unas 5.000 tiendas de comestibles de propiedad del Estado, por supuesto, en toda Cuba, pues unas 70 las ha convertido en tiendas de dólares, que este es el nombre con el que los cubanos las han bautizado. Se le llaman así por razones obvias, porque solo se puede pagar con dólares en ellas. A cambio, pues en estas tiendas hay de todo. Básicamente productos de importación, como, qué sé yo, productos de lujo para un cubano, gel de ducha, productos de limpieza o carne, mismamente. En dólares, evidentemente, solo puede comprar quien tiene dólares, es decir, quien posee familiares en el extranjero o quien trabaja en el sector turístico, como os comentaba. La cosa puede ir por ahí, es decir, abrir una brecha insalvable entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no. Con el tiempo y si no devastan el peso convertible inflacionándolo, la moneda irá extendiéndose. Pero, claro, el Estado no se podrá hacer trampas como hasta ahora. Tendrá que asumir que las dádivas habrá de liquidarlas en dinero de verdad. Y ese dinero tiene como contrapartida la creación de riqueza. El Estado cubano, que tan habilidoso, se ha demostrado durante 60 años para la propaganda y la represión, es una auténtica calamidad creando riqueza. Tendrá que dejar que sean los cubanos de a pie quienes la creen. Eso, evidentemente, sería el jaque mate del socialismo cubano. Pero, bueno, esta cuestión, por supuesto, ni siquiera está en la agenda. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que tiene una reflexión sobre la contraventana que hice ayer, esta del genocidio en América. Acabo de escuchar la contraventana y me parece que tienes una reflexión muy interesante acerca del descubrimiento, entre comillas, y la conquista de América. Sí, puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Al fin y al cabo, la historia es así. Siempre han habido conquistas. Las conquistas en el pasado siempre han sido violentas. Pero bueno, al fin y al cabo, no estamos en ese tiempo, estamos en un nuevo tiempo. Y, obviamente, que podemos mirar hacia atrás y observar nuestra historia. Y, de todas maneras, podemos mirarla con diversos ojos y criticarla de la misma forma. Por eso, pues, somos ciudadanos libres. Y, pero bueno, al final, yo creo que la única cuestión que nosotros debemos de repente mirar hacia adentro como americanos, porque todos los del continente somos americanos, es el de definir nuestra identidad. Y en eso, sí, la tenemos que hacer nosotros. Europa y todo lo demás, pues, que se definan a sí mismos, si lo tienen que hacer. Nosotros nos definiremos. Y la definición tendrá que ser de acuerdo a nuestros tiempos. Así que, particularmente, soy una persona que no tiene nada que celebrar, un 12 de octubre, un 12 de octubre. Y, este, en esa búsqueda de la identidad, pues, como tal, tampoco me siento hispano, ni otra cosa. Porque, al final, yo hablo, por ejemplo, hablo inglés, y lo hablo vehicularmente. Y no por eso soy anglosajón. Así que, por hablar español, tampoco seré hispano. Pues, mira, Juan, la identidad no se busca. Se tiene sin más. Y, además, la identidad es múltiple. Uno no decide ser hispano. Uno es hispano. Se es hispano cuando se tiene como lengua madre o como lengua principal el español. Vamos, no es algo ni bueno ni malo. Es lo que es y no hay que darle más vueltas. Entonces, aparte de hispanos, se pueden ser otras muchas cosas a la vez. Las identidades son múltiples e individuales. Siempre individuales, no colectivas. Yo, aparte de hispano, pues, soy español, soy castellano, soy europeo, soy occidental, soy madrileño, en fin, un montón de cosas. ¿Cuál es la identidad primordial de todas estas? Pues, ninguna en particular. Todas me conforman. Si mañana me fuese a vivir a Suecia y pasase allí los suficientes años, pues, integraría también la identidad sueca. Y tal, lo haría, además, sin ningún problema. La trampa es cuando te dicen que solo puedes tener una identidad. Y que esta ni siquiera te pertenece individualmente, porque es una identidad mucho mayor de un colectivo, con quien, pues, presuntamente compartes intereses, carácter y aspiraciones en la vida. Pero, claro, tampoco sirve de nada negar la identidad que tengas. Porque, aunque quieras, no podrías hacerlo. Uno es lo que es, y no debes sentir ni orgullo ni vergüenza por serlo. Es lo que es, punto. Así que, mira, yo el 12 de octubre tampoco celebro nada en especial. Mis celebraciones se reservan siempre a la esfera privada y por cuestiones privadas. Pero, vamos, si hay gente que lo celebra y a quien le hace feliz, celebra estas cosas, pues, adelante. Cada uno es libre de buscar la felicidad, pues, donde crea que la vaya a encontrar. Bien, vamos ahora con Enol, que es un contraescucha de Asturias, que pregunta por la lengua catalana. Hola, don Fernando. Espero que esté usted bien. Soy un gran admirador suyo y me encanta su programa. Le quería preguntar sobre el tema del catalán. En la contrarréplica de hoy, lunes, se mencionó el tema del catalán, los países catalanes... Perdón por la pronunciación, probablemente lo haya dicho mal. El tema de valenciano, balear... Quería preguntar si el valenciano y el balear son idiomas aparte del catalán. Entiendo que tienen una raíz común, que son idiomas, en cierto modo, similares o dialectos similares, pero me gustaría saber si son realmente idiomas, porque hay, entre comillas, mucha discusión sobre el tema, pues, en los libros de texto, en los institutos y demás. Por otro lado, también quería comentar, hacer un pequeño apunte, y es que aquí en Asturias se habla el castellano y, bueno, existe el bable, que a mí me gusta más llamar asturiano, el cual se habla, pues, básicamente en prácticamente todo el territorio. Lo que pasa es que existen, digamos, distintas maneras de hablarlo. No se habla el mismo asturiano en occidente que en oriente. Y en los libros de texto del instituto, de los institutos, se menciona que, digamos, en la zona, en el tercio occidental, existe como otro idioma más. O sea, un dialecto tan diferente que se menciona como idioma, aparte, que sería el asturleonés, que se hablaría, pues, lo que sería prácticamente todo el suroccidente de Asturias. Esto, bueno, cualquier persona que conozca más o menos la situación lingüística en Asturias sabe que esto es una estupidez, con todos los respetos. Se habla asturiano, se habla castellano, por supuesto, y se habla una especie de pequeña mezcla entre gallego y asturiano, que son, por otra parte, muy diferentes, pues, en las zonas según nos vamos acercando a la frontera. Ocurre esto también en el catalán, es decir, que se confunda a lo mejor un dialecto con un idioma o que se le dé demasiada presencia a un dialecto por motivos, no sé, políticos o lo que sea. Perdón por la extensión de este mensaje y me encanta su programa. Muchas gracias. Pues mira, no, el Balear no existe. En las Islas Baleares se hablan tres variedades locales del catalán. Una es una por isla, una es el mallorquín, el luego el menorquín y el ibicenco. Entiendo que en Formentera, pues, se habla la variedad ibicenca porque está muy cerca. Respecto al valenciano, a ver, sin entrar en polémicas sobre el tema, que las hay bien gordas, a ver, es muy parecido al catalán. Es tan parecido que un texto en catalán y otro en valenciano son prácticamente indistinguibles, a no ser que seas un experto. Son, por supuesto, mutuamente inteligibles y difieren, bueno, pues en algunas palabras y en la pronunciación. Pero bueno, dentro del propio catalán también hay variedades. A ver, que no se hable igual en Gerona que en Tarragona. Pero bueno, sobre este tema, como supongo que ya sabrás, y si no lo sabes lo sabrás en el futuro, pues hay un debate muy candente al que los castellanos asistimos desde fuera, pues algo sorprendidos. A ver, si son dos lenguas diferentes, se trata sin duda de dos lenguas casi iguales, de las dos lenguas diferentes más parecidas del mundo. El tema del bable ya no lo conozco tanto. A ver, el bable, si te soy sincero, nunca lo he escuchado hablar, más que mezclado con castellano. Y nunca he conocido a una persona que hablase bable desde la cuna. A ver, supongo que las habrá, pero yo nunca he conocido a ninguna. Bien, abrimos ahora el consultorio de dudas madrileñas para atender a una que tiene Jorge sobre una misteriosa columna jónica junto a la M30. Bueno, es una duda que Jorge nos expone, que él ya se ha resuelto y que nos cuenta de qué va la cosa. Buenas, Fernando. Te quería comentar una curiosidad que me lleva acechando ya bastantes años y se trata de una columna romana de estilo jónico que me encuentro cuando vuelvo a casa desde casa de mis padres al salir del túnel de la M30 dirección Méndez Álvaro. Me parecía muy curioso porque, corrígeme si me equivoco, pero ni griegos ni romanos pasaron por Madrid o si pasaron, al menos no dejaron ninguna edificación en pie. Entonces, la columna que te describo no parece pertenecer a un edificio neoclásico que pueda imitar esa arquitectura romana. Más bien, parece una columna muy desgastada de una datación aproximada de 2000 años, con lo cual aquello me parecía un verdadero misterio. Entonces, después de varios años haciéndome esta pregunta, un día decidí hacer una sencilla búsqueda por internet y me encontré un par de artículos que quedaban con la solución a este misterio. Se trata de un respiradero de un colector del río Manzanares. Este respiradero se colocó junto a otros muchos respiraderos a lo largo del Manzanares, en Madrid, en 1926 y las columnas romanas son un mero artefacto para camuflar el tubo de dichos respiraderos. De hecho, quedan algunas columnas más que yo no conocía en la calle Aniceto Marinas y al final en la ribera del Manzanares. En 1906 se proyectó un concurso titulado Presentación de proyectos para construir el colector general de Madrid y regularizar y canalizar el Manzanares. Y como resultado de dicho concurso, en 1926 se instalaron las columnas romanas para este cometido. Así que nada, quería compartir contigo, Fernando, y con todos los contraescuchas esta anécdota por si algún madrileño o algún visitante de Madrid se había encontrado con la curiosidad para satisfacerla. Un saludo y hasta otra, Fernando. Pues sí, efectivamente, Jorge, son muchos los madrileños que se preguntan por esa columna. A mí me habrán preguntado decenas de veces por ella. Algunos incluso piensan que, bueno, pues que es un resto de un templo romano que hubo ahí en tiempos. Y no, no, nada de eso. Es como bien has dicho, un simple respiradero de un colector que pasa paralelo al río. Esto se instaló hace, pues eso, cosa de 100 años y en su momento había muchos. Hoy ya solo queda ese y alguno más, pero esperamos que han ido quitándolos en las sucesivas reformas que han ido haciendo en torno al río Manzanares. Este es el más famoso porque queda justo entre la M30 y el río, ahí en el mismo nudo sur y prácticamente todo el mundo lo ve desde el coche. Respecto a los romanos, pues a ver, Madrid sí que sí que tiene restos romanos en Caravanchel y en Villaverde. Tienes restos romanos en Villaverde hace unos años vieron con una villa romana muy hermosa que queda justo al lado de la M40. Lo que no existía entonces en tiempos del imperio romano era la ciudad de Madrid propiamente dicha. O sea, no aparecería hasta el siglo IX como un puesto avanzada que los emires cordobeses levantaron para vigilar los puertos de la sierra de Guadarrama. Bien, vamos ahora con Pizarro, con Pizarro, que ayer, hoy Pizarro tiene doble participación, porque ayer preguntaba a Vicente por un tema que él no conocía bien y lanzó la pregunta al aire, le preguntaba entre otros a Pizarro, también preguntaba a Andrea sobre el tema este de las autopsias. Muy bien, Vicente, pues aquí tienes la respuesta. Gracias, Vicente, por tus amables palabras. La suspensión de autopsias hasta junio de 2021 es un bulo. Los bulos viven en los secos y mueren en el silencio. Con respecto al tema de definición de pandemia, pues hasta hace poco era cuando se afectaban seis continentes. Claro, como había epidemias que avanzaban, que se extendían sin llegar a ese punto, pero que necesitaban algún tipo de respuesta, pues se cambió por la denominación de emergencia de salud pública, de preocupación internacional. Y luego al final también le llamaron pandemia para alarmar no tanto a la población, sino a las autoridades, ¿no?, para que se movieran. En todo caso, bueno, son palabras, el problema es que se entiende fácilmente, de igual que llamemos pandemia, emergencia salud pública, población internacional, peste del siglo XXI, epidemia global, en fin, como uno prefiera. Con la salud. Y ahora sí que sí, ya terminamos. Lo hacemos, por supuesto, con Pizarro, que nos habla de la pantalla de Madrid entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso. El uso de la enfermedad y muerte de ciudadanos de manera partidaria, y el uso de la ley basándose en criterios unitarios falseados, da la medida de la calaña política actual. Que la ciudadanía se dedique a mirar la cuestión con más o menos desagrado, en vez de simplemente e inevitablemente vomitar de asco, nausea y arcada, es la medida de la calaña ciudadana actual. Yo, tras enjuagarme la boca, diré que esto es una muestra más para quien quiera verla, de que la política es la mejor forma que hemos elaborado para gestionar lo público y abordar problemas sociales sin violencia. Y al tiempo, es una forma inepta y podrida. No se trata, pues, de cambiar la política por la violencia, sino de relegarla a su menor expresión. De lo contrario, ya vemos cómo campea, ya vemos sus modos y sus resultados. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, día 13, y os invito a que regreséis por aquí mañana.